Si, si, si Si, 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 si Música Seguís el fin de la vida, no, 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 si, no, no. ¿Qué es lo que me gusta? y de milán Y aquí, ya me da, se me refiero, ni nada de su ζito ¿Cómo, cómo, 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 cómo cómo Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια Σβήσε μου της λέξης να μην σε φωνάξω おείσο Σβήσε το φεγγάρι σπάσκω σε κομμάτι να μην το που φέβης να μην σε Están a la piso, se vise el fegare Sbísse mi las manos, se vise mi las lágrimas Fue una excepción, se vise el fegare Smas en tus pasos de los pies, no me vayas Ni de que me vayas, no me vayas Están a la piso, se vise el fegare Sbísse mi las manos Sbýsse to fengarí, sbýsse to fengarí Sbýsse to fengarí, sbýsse μου ta máter Sbýsse μου τις λέξεις, να μισé Fónaxa, písso, sbýsse to fengarí Sbýsse to fengarí, sbýsse to fengarí Cánico, tu fengarís, να μισé Sbýsse to fengarí